Entonces, como parte de nuestro repaso del día de ayer, vamos a revisar estos ejercicios sobre las relaciones entre entidades y posteriormente pasaremos al tema de hoy, que es el uso de las tablas pivote o tablas dinámicas. Entonces, ¿estás viendo el programa de César? Sí, es el que está marcando como C-R-E-R-O. Cero, sí. Sí, ok, entonces tenemos el modelo A, que es persona a persona. Esto es correcto. Vamos a comparar con el modelo que yo hice aquí. Definitivamente no es bidireccional, pero sí es persona a persona. Luego tenemos el modelo B, que es persona a caso. Y es bidireccional. Y claro, en este modelo César ha agregado una restricción. No, no, este no es el de César, perdón. En el modelo B. Ok, aquí lo que ha hecho César es, él inició por el caso de malaria y puso la restricción y lo relaciona con la persona sin restricción. Ok, esto es correcto. Yo lo hice al revés, pero finalmente como es direccional, bidireccional, está bien, no debe de tener ningún problema. Si ustedes observan en el modelo que yo configure el día de día, yo empecé desde la persona y terminé mi relación con el caso de malaria. Siendo bidireccional, realmente esto no tiene ninguna importancia. Lo único es que tenemos que observar, poner en orden correcto la etiqueta para el caso y para la persona. Entonces, ok, César, tienes ahí el B y luego el C, que no era necesario para nuestra tarea, pero aquí quedó como bidireccional, donde tenemos un contacto y un índice. Y en ambos, aquí, ok, aquí César nos lo ha hecho distinto. Y esto es porque en la instancia, él tiene el caso de malaria sin restricción, pero hace la relación con una inscripción en el programa. Vamos a ver el modelo C. Lo que yo hice aquí, que la idea era hacer un contacto índice con un contacto, con un caso que fuera contacto del índice. Y esto es para casos de investigación. Y aquí lo que yo hice fue configurar con los dos tipos de instancia, entidad o de seguimiento iguales, que tuvieran la restricción de que ambos tenían que estar inscritos en el programa de casos de malaria. Para una configuración como la tuya, César, en el modelo C, lo que requeriríamos es que tuvieras la instancia de seguimiento que fuera una persona que esté inscrita en el caso de notificación, en el programa de notificaciones de malaria y que la otra instancia, el otro objeto con el que vas a relacionar fuera igualmente una instancia persona y que también estuviera inscrita en la notificación de casos de malaria. De modo que el caso que inicia, desde donde iniciamos la relación, sería tu caso índice y el caso que detectas durante el proceso de investigación sería un contacto. Aquí lo hemos guardado y vamos a revisar. Vamos a revisar entonces el tracker, cómo queda configurado esto. A ver, ciertamente vamos a darte, vamos a permitir que compartas la pantalla, César, y nos cuentas, a ver, ¿dónde estamos? Ok, ya tenemos que habilitar que compartas la pantalla. Ok, ya tenemos que habilitar compactos la pantalla. A ver, César, ya te hemos dado acceso a compartir tu pantalla. Me dice que no te permite compartir, a ver, lo decimos nuevamente. Si, todavía está ya en automatizado. Y todavía también, todavía debemos ver aquí las cosas. ¡A ver, César, ya tenemos que estar aquí! ¡Bien! 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 Gracias. Muy amable. Ya no vas a compartir mi pantalla. En este momento voy a hacer una relación. Con el modelo de una persona a persona. Ok. Con el programa. Voy a registrar algo. Entonces aquí se me desabilita por eso. Entonces la falla que tengo pues no me permite afectar datos. Parece que le faltaría un privilegio a nuestro usuario. Es eso básicamente. Ok. Ok. Tienes aquí tu perfil. Estamos con el de persona a persona. Y vamos a ver entonces cómo está tu configuración. Entonces veamos rápidamente cómo está tu configuración nuevamente. De instancia de entidad de seguimiento. De persona a persona. Sí. No tiene ninguna restricción. Y tu programa. Ok. Vamos a hacer algunos. Algunos ajustes con tu programa. Porque veo que tienes algo de configuración que pudiera estar interfiriendo con esta configuración de las relaciones. Y también por el tema de la funcionalidad que tal vez no sea lo deseado en el caso de tu programa. Listo. Vamos a revisar. Entonces aquí César tiene su programa de notificación de casos de malaria. Lo primero que vamos a ver es el acceso. Que contemos con los grupos correspondientes. Nuestro grupo de usuarios que puede hacer la vista de los metadatos y lectura de la información. Nuestros capturistas que deben de poder hacer modificación de datos y ver los metadatos. El administrador que debe tener acceso a todo. Muy bien. Y aquí tú te agregaste como individuo también. Eso está bien. No hubo un cambio en esto. Vamos a hacerlo público para que tengamos acceso tanto Marco como yo. En la captura de datos y en la lectura de tus metadatos. De forma que podamos hacer algunos ejercicios. Y aplicar esta configuración a las etapas. Luego veamos que tienes una unidad organizativa. Pero aquí solo tienes una. De modo que si tú te ubicaste en una unidad organizativa donde no tienes el programa. Esto nos pudiera causar problemas. Vamos a activarlo en unas cuantas más. Y luego revisamos tus atributos. Por supuesto la búsqueda activa con el IDIN nacional. Yo te recomendaría que activaras la búsqueda también con el nombre y los apellidos. Incluso da tu configuración. Se podría utilizar el correo electrónico también para buscar a la persona. Y aquí en los detalles para la inscripción. Bueno, tú has habilitado que se puedan hacer inscripciones con fechas a futuro. Lo cual en un caso de vigilancia epidemiológica no tiene mucho sentido. Porque no estarías registrando que vas a detectar casos en el futuro. Siempre vamos a hacer nuestra captura retroactiva o en tiempo real. Esto es muy útil cuando necesitas inscribir a una persona en un programa de cualquier tipo. Donde el programa inicia en una fecha futura. Es decir, podría ser un programa educativo. Puede ser un programa de un tratamiento, por ejemplo, antirretrovirales. Que entonces tú inscribes a la persona para que inicie este tratamiento. O para que inicie la inscripción en una fecha futura. Lo mismo con las fechas de incidencia futuro. Que tampoco nos tiene mucho sentido en esta configuración. Entonces, puesto que puedes inscribir a la persona únicamente una vez. Bueno, yo esto lo voy a dejar así. Esto está bien. Aunque dado que estamos en nuestra configuración, estamos utilizando personas. Aquí la lógica me diría que una persona podría tener malaria más de una vez. Por lo tanto, cada inscripción sería un caso de malaria específico. Por lo tanto, sería ideal que pudiéramos inscribir a la persona más de una vez en el programa. Siempre tomando en cuenta que no puedes tener más de una inscripción activa. De modo que cuando tú terminas, cuando la persona termina de cursar la enfermedad. Marcarías, agregarías el evento de resultado de la enfermedad. Y cerrarías la inscripción. Con la cual permites que posteriormente se pueda inscribir la persona nuevamente en el programa. Cuando tuviera un nuevo caso de malaria. Una nueva infección. O que su infección fuera recrudescente. Y luego tienes la fecha de incidencia. Que bueno, aquí por supuesto se puede utilizar. Y normalmente utilizamos la fecha de incidencia. Cuando tenemos, cuando requerimos hacer un análisis de dos fechas. Una que fuera la fecha en que se inscribe en el programa. Y otra la fecha en que ocurre realmente la detección, por ejemplo. Entonces, yo voy a quitar estos dos primeros. Tienes que en tu registro se captura el punto. Y luego tú has relacionado otro programa con tu programa. Lo cual bajo este esquema no tiene mucho sentido. Esto nos permite relacionar dos tipos de programas diferentes. Cuando la información necesita ir del uno de la mano del otro. Vamos a quitar esta, esta relación. Tienes ya tus etapas. El acceso. Y vimos las notificaciones con las que trabajabas. Trabajamos con Marco la semana pasada. Vamos a guardar esto. Y interpeche. Porque si buscamos tu programa. Vamos a tracker. Listo. Yo tomaré el primero aquí. Para añadir una relación. Con el modelo A. Ok. Relacionado con el mismo de notificaciones de malaria. Le voy a pedir que me deje registrar a una persona. Y ahora ya me abre el perfil para el registro. Y esto es porque teníamos esa restricción con el programa relacionado. Y la unidad organizativa. Y la unidad organizativa. Entonces. Aquí yo ya puedo registrar a otra persona. O lo que puedo hacer es. Buscar. Buscar a otra entidad. Vamos a ver. Tienes aquí a flores. Capote. Vamos a relacionarlo con capote. Bien. Tu modelo A. Ahí está. Y ya tenemos la relación ahí lista. Y podemos ver que no es bidireccional. De modo que en la persona que recibe. No tiene. No tiene la relación marcada. Pero sí. La persona que inicia la. La relación. Y aquí está. Ok. Entonces. César. Cuéntanos. Si de tu lado puedes esto. Hacer. Aplicar ya la relación. Y si queda clara. La solución. Y veamos el caso de Janet. Janet. Si gustas activar tu micrófono. Y nos cuentas qué pasó. Hola. ¿Qué tal Janet? Buenos días. Buen día. Buen día a todos. En mi caso. En la parte ya. Donde voy a hacer el registro. Dentro. De. El programa. De hecho. Yo. Y creé nuevamente. Un programa. Que se llama. Notificación Malaria Personas. Porque. Mi. Mi programa original. Dije. Igual. Algo. Algo. No he estructurado. Bien. Volví a hacer uno. Pero. Me sigue apareciendo. Que en la parte derecha. En relaciones. Añadir. Solo veo. Los modelos. Tuyos. O sea. Los que se crearon ayer. Mis dos modelos. Que he creado. No. No. No los veo. Ok. Ok. Entonces. Vamos. Listo. Entonces. A ver. Veamos. Tú. Tú. Activaste tu programa. En múltiples unidades organizativas. Está bien. No es muy común tenerlo. En diferentes niveles. Pero debe funcionar. Eh. No tenemos restricción. Con respecto del programa relacionado. Tienes tu fecha de incidente. Que igual se puede utilizar. Están tus atributos. Está. El. Tipo de entidad. Es. Persona. Y ahora. Vamos a ver. Tus relaciones. Ok. Y tienes. Persona a persona. Ok. Ahí están los dos. No es bidireccional. Ok. Distancia de seguimiento. Persona. Persona. Y. Este es tu modelo. A. Y. Tienes tu modelo. B. Que es. Persona. Acaso. Con. La restricción. Del programa. Y es bidireccional. Ok. Y luego. Vamos a revisar. Cómo lo habías compartido. Y esto es. Aquí es donde tenemos el problema. Y es que tu. Tus modelos para compartir. No son públicos. Pero tampoco. Los agregadores. Los. Perfecto. Perfecto. Entonces. Vamos a decir. Que. Queremos darle. El administrador. Que va a poder hacer todo. Y. Guardar. El sol. Usuarios. Que pueden. Ver. Los. Capturistas. Que pueden. Ver. Y. Modificar datos. Y. Creo que con eso. Quedamos. Con este tema. Lo mismo hacemos. Haremos con el modelo. Con el modelo. Con el modelo B. Y. Gracias. Ahí estamos con eso. Listo. Y bueno, como yo, como queremos hacer la revisión de cómo va a funcionar, yo me voy a agregar a tu grupo de capturistas y usuarios. De modo que pueda ver tus metadatos y que pueda yo hacer captura. Y ahora vamos a Tracker. Y sabemos que tu programa está en el Hospital Cardenal. Entonces, con cualquiera de los dos, el segundo que tú configuraste fue este que dice Persona, ¿no? Sí, pero creo que ahí todavía no tengo, pero es una persona registrada. Entonces, vamos a utilizar tu programa original. Decimos que queremos añadir una relación. Y ya tenemos aquí tu modelo A y tu modelo B. Bueno, yo no encuentro una persona, pero entonces puedo registrar a alguien. Ok, listo. Entonces, como ves, realmente el problema estaba en tu, en el tema de la configuración de cómo está compartida la relación. Y esto es porque si en el momento de crear el objeto, no le damos permiso a nadie para hacer captura, El sistema, incluso con tu propio usuario, que es dueño del objeto, dado que no es público, el sistema no nos va a permitir hacer modificación en datos. Una vez que agregamos los grupos, o que hacemos público, o que hacemos público, la configuración, entonces sí, el sistema nos va a permitir hacer esa captura de datos. Gracias a ustedes por compartirnos sus dos casos. Gracias a ustedes. Espero que esto les haya ayudado al resto del grupo. Si tienen más preguntas, por favor, cuéntanos ahí en Slack, o aquí mismo en la sesión. Y si no hay más al respecto, creo que continuaremos con la sesión de hoy. Listo. Entonces, Marco, ¿tú tienes alguna recomendación? ¿O algún comentario? No, 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 no. Me parece que está bien, está interesante. Bueno, creo que, pues, yo he trabajado, así que en el tema de relaciones, por ejemplo, pues, de relaciones, por ejemplo, entre familia y personas. Pues, ahí hay varias cosas que se pueden hacer. En el caso de, por ejemplo, para COVID, también relacionamos los pacientes, no sé si vieron eso ayer, casos de COVID contra casos con contactos estrechos también. Entonces sí, es bien interesante, se pueden hacer varias cosas, pero no me parece que está muy bien y ya con el ejercicio que lo han manejado bien. Ok, listo. Entonces, muy bien. Entonces pasamos al contenido del día de hoy y hoy vamos a trabajar, el tema nuevo para hoy es, vamos a trabajar, empezar a trabajar con los módulos analíticos. Específicamente hoy nos ocupamos de las tablas pivote o tablas dinámicas. Y hablaremos sobre el uso de los indicadores, tanto de programa como de agregados y las dimensiones dinámicas específicamente. ¿A qué me refiero con las dimensiones dinámicas? Dentro del modelo de datos del sistema, tenemos dos tipos de dimensiones. Una dimensión, hay dimensiones estáticas y hay dimensiones dinámicas. Las dimensiones estáticas son aquellas que ya vienen, ya son preexistentes en el sistema o que configuramos y que no se modifican con el tiempo. Como es el caso de los periodos que están ya definidos por el sistema. Las unidades organizativas que son, que es nuestra estructura jerárquica que creamos de inicio para trabajar en el sistema. Y una vez que tenemos datos en las unidades, no hacemos cambios, por eso decimos que son estáticas. Lo que sí podría cambiar es, una unidad organizativa la podríamos mover de lugar, lo cual afecta la agregación. Pero sin embargo, seguiría siendo la misma unidad organizativa. Y en el caso de elementos de datos e indicadores que nos hacen una, nos representan un dato con sus dimensiones de combinaciones de categoría y tiempo y lugar, que sería la unidad organizativa, que también quedarían como estáticos. Los consideramos estáticos. ¿A qué me refiero con las dimensiones dinámicas entonces? En una dimensión dinámica nos permite definir dentro del sistema un modelo distinto de agregación. Y por eso hablamos de grupos y sets de grupos. Lo mismo que categorías y combinación de categorías. Cuando creamos una categoría y una combinación de categoría, vamos a ver el ejemplo. Esto específicamente para aplicar atributos y desagregación en elementos de datos. Estaríamos hablando de mantenimiento, categorías, opciones de categoría. Y aquí, ¿qué sucede? Para aplicar esto a elementos de datos, estaríamos hablando de elementos de datos agregados. Ya que en los programas, en tracker y programas de eventos, nuestros elementos de datos no pueden ser desagregados por combinaciones de categorías. Siempre van a ser por defecto un solo dato. Y la desagregación la hacemos relacionando múltiples elementos de datos en el mismo evento, donde podríamos aplicar diferentes tipos de elementos de datos y sets de opciones. Ese sería un ejemplo. En el caso de un atributo, ahí sí podríamos aplicar a nuestro programa un atributo que nos permita definir una clasificación adicional para todos los datos dentro del evento. Y vamos a, entonces, vamos a ver este ejercicio. Dentro de nuestro ejercicio del día de hoy, lo que vamos a revisar es cómo podemos crear una agregación distinta, aplicando una dimensión dinámica a nuestro programa. Y esto es, hablando de sets de grupos y grupos, vamos a decir que los grupos se utilizan para crear estos modelos distintos de agregación en el sistema. Y el ejemplo en concreto que vamos a ver el día de hoy, nos va a permitir clasificar unidades organizativas en dos modelos. Y el set de grupos es una agrupación lógica de nuestros grupos, donde tenemos el set de grupos y los miembros, los grupos que son miembros de ese set. Como regla básica dentro de nuestra configuración, tenemos que considerar que un miembro de un grupo no puede ser miembro de otro grupo que participe dentro del mismo set de grupos. ¿Por qué sucede esto? Y es, si tenemos, vamos a decir, vamos aquí a nuestro Excel de documentación, y vamos a decir que si queremos, tenemos un set de grupos, si tenemos un set de grupos, si tenemos un set de grupos de tipo unión organizativa. Que sea, que nos permite clasificar las unidades como urbanas o rurales. Aquí lo vamos a ver en nuestro ejercicio, urbano o rural. Si yo tengo una unidad organizativa. Vamos a hacer nuestro ejercicio, nuestra simulación aquí en Excel. Yo voy a decir que mi unidad organizativa, la 1 y 2, son de tipo urbano. Y la 3 y las 4, 3 y 4 que son rurales. ¿Qué es lo que sucedería si yo cometo el error de incluir una de mis unidades en los dos grupos? Lo que va a suceder es que el sistema, esto no me permite, como esto me permite hacer una agregación distinta de lo que el sistema hace normalmente en nuestra jerarquía. Si yo le digo que, vamos a hacerlo así aquí, voy a decir que mis set de grupos representa el 100% de los datos. Y el número de miembros, digamos, yo voy a dividir este 100% entre el número de grupos. En este caso tengo dos grupos. Y a su vez voy a dividir este porcentaje de datos que aporta cada uno de los grupos. Lo voy a dividir entre el número de miembros del grupo. Si yo tengo aquí, que son cada grupo tiene dos miembros, le voy a decir que entonces, cada miembro del grupo aporta qué porcentaje de los datos aporta cada uno de los miembros del grupo. Entonces, vamos a decir que este es el set, este es el grupo y este es el miembro. Si yo cometo el error de incluir uno de los miembros en más de uno de los grupos, entonces perdería coherencia en la suma de los datos. Siendo que en realidad, vamos a verlo aquí. Mi dato correcto debería de ser cuatro. Sin embargo, como yo aquí he cometido un error y he incluido en mi grupo de unidades urbanas, he incluido una unidad que también está incluida en mi grupo de unidades rurales. Entonces, mi total va a dar un error y es porque entonces estoy sumando dos veces una de las unidades. Aquí he cometido entonces un error. Tendría que ser que acabe en suma solo con quienes deben de ser miembro del grupo urbano y lo mismo con el grupo de rurales. Por eso decimos que un objeto no debe de ser miembro de más de un grupo que pertenece a un mismo set de grupos. Entonces, vamos a hacer el ejercicio para esta dimensión dinámica. Lo que queremos hacer el día de hoy entonces es ir a unidades organizativas y vamos a crear un grupo de unidades organizativas. Voy a hacerlo con mis iniciales y voy a crear un grupo urbano. Entonces, en mi lógica aquí yo estoy diciendo que aquellas unidades organizativas que son miembros de este grupo, se encuentran en zonas urbanas. Entonces, aquí voy a decir, quiero seleccionar un número de unidades de cada uno de los distritos. Estos pueden seleccionar los que ustedes gusten, siempre y cuando, como decíamos, no seleccionemos, no seleccionemos en dos grupos las mismas unidades. Ok. Ahí estoy. Y adicionalmente voy a seleccionar un símbolo y voy a decir que estas son unidades urbanas. Y vamos a crear nuestro otro grupo. Son rurales. Vamos a darle otro símbolo. 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 Rural y Urbano Y ahora lo que voy a hacer es crear Mi set de grupos Esto describe mi set de grupos Voy a decir que esta es una dimensión Para que nos permita hacer el análisis Por la dimensión dinámica Y entonces los miembros van a ser Mi grupo rural Y mi grupo urbano Ahora lo voy a abordar Y bajo esta situación Claro, siempre tenemos que Siempre que hacemos este tipo de configuración Donde afectamos las dimensiones del sistema Hay que hacer una actualización De las tablas de recursos Y para esto yo voy a correr analíticas En su totalidad Que me va a permitir actualizar Tanto las tablas de recursos Como las tablas analíticas Y ahora vamos a regresar Una vez terminado este proceso Regresamos A las tablas dinámicas Y entonces vamos a revisar Que es lo que tenemos ahora aquí Entonces Como nuestras dimensiones Como hemos dicho antes Nuestras dimensiones estáticas Lo hacemos en la presentación Incluyen el periodo Las unidades organizativas Y los elementos de datos e indicadores Lo podemos ver aquí en pantalla Tenemos primero los datos Donde están Encontramos indicadores y elementos de datos Entre otras opciones Nuestros periodos Que ya habíamos Revisado con marco Por ejemplo El uso de este año Estos son periodos Que podríamos llamarlos también dinámicos Porque se refieren Hacen una referencia lógica De acuerdo a la fecha En la que nos encontramos Y las unidades organizativas Y aquí voy a utilizar Las regiones Y voy a seleccionar como niveles Que me tome Los distritos Y como pueden ver Debajo de las unidades organizativas Ya tenemos Estas dimensiones Dinámicas Que se derivan De la configuración De los sets de grupos Y aquí está Mi set de grupos Urbano-rural Que me permite elegir Ya sea El grupo rural O el grupo urbano Que es lo que sucede Cuando yo selecciono Uno de estos grupos Y esto Lo vamos a ver En el diseño Me va a incluir Este set de grupos Dentro de las dimensiones Y aquí yo puedo elegir Entonces Donde lo voy a ubicar Si lo quiero ubicar En las columnas O lo quiero ubicar En las filas Lo voy a dejar aquí En las columnas Y claro En este momento No tengo elegido Ningún Ningún dato Por eso me da Un error Pero voy a regresar aquí A mis datos Le voy a decir Que quiero ver Un indicador De programa De mi programa De casos De malaria Voy a utilizar Este Este indicador Y ahora les muestro Que es lo que yo he hecho Con este indicador Como vemos No tengo ningún dato Para el rural Vamos a agregar El urbano Vaya No me está dando Información Entonces vamos a revisar Esto ¿Por qué no No me da información? Si yo quito Las dimensiones Me está diciendo Que tengo dos datos Queremos ver Qué es lo que sucede En el caso Del programa De De casos Yo el programa De casos Lo he activado A nivel de A nivel de distrito Y qué es lo que sucede Mis miembros De los De los grupos Y del set De grupos Son Las clínicas Por lo tanto No me va a dar Información Entonces Lo que tengo que hacer Es Ya sea Ubicarme En Hacer miembros Estos Estos distritos Lo cual No tendría mucho sentido Pero Pero podemos Hacerlo así O vamos a utilizar El programa De Vamos a hacer El mismo caso De Del Indicador Del programa De De casos Lo vamos a Replicar Para El de personas Entonces Veamos este indicador Yo lo que he hecho aquí Es Mis casos De malaria Reportados Estoy haciendo Un indicador Que me dice Que tengo Casos Reportados Cuantos casos Reportados Voy a hacer Una suma Y lo que voy a Evaluar Son eventos Luego Entonces En mi expresión Y vamos a ver aquí Yo no tengo Un filtro Y en mi expresión Lo que puedo hacer Es Yo he hecho aquí Una condición Que dice Que Si tengo Un valor En el elemento De datos De resultado De malaria Que me sume Uno Y si no tengo Valor Que me sume Cero Esto lo he hecho Para experimentar Un poco Pero no es necesario Entonces Esto mismo Lo voy a aplicar Para el de personas Voy a decir Número de personas Con El área Lo que quiero hacer Quiero hacer Una suma Voy a analizar Los eventos En mi expresión Quiero saber Cuando tiene valor El resultado De malaria Y es Si tengo Valor En el resultado Que me De un valor Uno Y si no tengo Si mi Si mi condición Es verdadero Que me de uno Si mi condición Es falsa Que me de cero Y esto Y esto lo voy A sumar Entonces Regresemos A nuestra Tabla Dinámica Número de personas Con malaria Como Como el evento Es Vamos a decir Número de casos De malaria Aquí Yo creo que Hay un error En mi nomenclatura Porque Estoy evaluando Resultados Y no estoy Contando entidades Entonces Sí Aquí debería De ser casos Lo vamos a Lo vamos a cambiar Vamos a decir Que Nos de Este año Y Me regresa Cero Vamos a ver Por qué Nuestro Hospital Cardenal Notificaciones De casos De personas Y Si tenemos Una persona Registrada Pero No tenemos Resultado Vamos a agregar Un resultado Vamos a correr Analíticas Regresamos A nuestros Trabajas ok, ahora sí tenemos un caso y como podrán ver aquí está esta evaluación que yo hago es aunque efectivamente como decíamos la descripción no es ideal porque estoy diciendo número de personas aunque realmente estoy contando eventos que tengan el resultado de malaria y entonces si no tengo información en este elemento de datos que era algo que mencionábamos en una sesión anterior es importante tomarlo en cuenta ya que yo podría inscribir a una persona al programa de malaria y no agregar eventos podría dejar esto iniciado y no tener información y en esa situación como parte de mi análisis de datos sería un error que yo contara a esta persona como un individuo o como un caso de malaria si y si no tengo este dato específico vamos a cambiar ahí la nomenclatura y vamos a hacer un indicador un indicador adicional entonces vamos aquí a indicadores de programa nuevamente a mi programa de notificaciones de casos de malaria número de casos con malaria dado que yo dado que yo he hecho mi programa de modo que el evento no es repetible solo se puede agregar una vez por inscripción es válido que cuando yo hago esta cuenta diga que estoy contando número de casos otra forma de contar esto sería que en vez de contar eventos cuente yo inscripciones y de modo que en mi filtro yo agregué esta información y diga que y este sería sería mi filtro que dijera tiene que haber un valor en el resultado de malaria y entonces lo que voy a hacer aquí es una cuenta entonces aquí contaría las inscripciones eso equivaldría a que a lo que yo estoy haciendo en este mismo indicador tendría digamos el mismo resultado donde yo únicamente traigo eventos que traigan este valor y cuento inscripciones sin embargo yo lo he hecho de esta otra forma ya que yo quiero evaluar todos los eventos sin importar el número de inscripciones quiero evaluar los eventos cuando el evento tiene tiene esa información voy a cancelar aquí tengo el número de casos regresamos aquí podemos ver nuevamente la condición y que no tengo filtro y lo que voy a hacer es un indicador más voy a decir número de personas con área y aquí sí que sucede que no importa cuántas veces la persona tenga inscripciones en el programa siempre que haya una inscripción con eventos en el periodo que yo estoy eligiendo voy a contar a la persona voy a contar voy a contar y aquí le voy a decir que quiero contar entidades y ahora sí en mi filtro voy a agregar mi función que revisa que tenga yo un valor en el elemento de datos de resultados de malaria y adicionalmente voy a decir que la etapa va a ser el ID de la etapa que la etapa tiene que ser la etapa de diagnóstico donde he hecho mi diagnóstico diagnóstico y tratamiento ¿qué sucede? y es que a pesar de que yo tengo aquí el identificador el sistema internamente va a tomar en cuenta los eventos donde yo tenga este elemento de datos y en mi configuración como ustedes pueden ver yo he traído en mi diagnóstico y en el resultado tengo el mismo elemento de datos tengo el resultado de malaria aquí y el resultado de malaria tanto en el resultado de clasificación como en el diagnóstico y tratamiento de modo que yo quiero garantizar que estoy contando desde mi diagnóstico y tratamiento aquellos el elemento de datos que el elemento de datos tenga valor únicamente de esta etapa voy a guardar mi indicador vamos a regresar a la tabla dinámica ok y vamos a decir que tengo tengo ya estos dos datos para este año en ambos casos me da uno y ahora voy a agregar mis grupos de la dimensión dinámica y mi diseño lo voy a poner junto con el periodo y como podemos ver dentro de mi grupo de unidades organizativas rurales no tengo información pero sí con las urbanas y que es lo que me ha hecho aquí el sistema lo que yo estoy haciendo es que estoy creando una agregación específica de acuerdo con mi set de grupos y mis grupos vamos a agregar algo de información a mi programa para que podamos ver la diferencia entre estos dos indicadores y que sucede con la dimensión dinámica también para que podamos aprovechar la información entonces vamos al registro vamos a tracker abriré mi programa de personas y que es lo que voy a hacer ahora voy a decir que marco cursó la vamos a ver vamos a decir que marco cursó la enfermedad y completamos la inscripción y ahora una vez completada la inscripción voy a agregar una nueva inscripción como ustedes saben el sistema no nos permite tener más de una inscripción del mismo programa para la misma entidad entonces primero cerramos la inscripción actual y luego agregamos una nueva sistema me da oportunidad de revisar el perfil de marco agregar información actualizar sus datos lo voy a escribir y como podrán ver las relaciones se mantienen esto es algo muy importante a considerar dentro de nuestras decisiones sobre la configuración del programa de por qué configuramos un programa como casos y otro programa como personas que sucede cuando estamos haciendo la vigilancia epidemiológica y queremos ver la transmisión ahora que yo tengo aquí mi configuración como persona tengo que marco sigue estando relacionado con con Luis con el caso marco y con Enzo entonces si yo quiero revisar transmisión epidemiológica esto ya no tiene mucho sentido porque estamos hablando de un segundo caso que ya no corresponde a la secuencia de transmisión de mi caso inicial aquí bajo esta circunstancia pudiera ser que marco ya no fuera un caso índice sino que fuera un contacto y esta es una nueva infección de malaria por lo tanto estas relaciones ya no tendrían sentido en este reporte sin embargo cuando estamos hablando de un diseño como donde la entidad son casos dado que yo voy a registrar mi caso una sola vez y lo voy a inscribir una sola vez en el programa de malaria estas relaciones tendrían sentido porque yo ese caso no lo voy a inscribir nuevamente en el programa de malaria sino que solo puede tener una inscripción y si yo quiero declarar otro caso o la misma persona con otro caso tengo que registrar otra vez mi instancia identidad identidad y en esa situación las relaciones ya no serían las mismas porque mi instancia sería otra eso es algo muy importante a considerar al momento de hacer esta al momento de hacer esta configuración vamos a ver aquí esto está interesante el sistema me está diciendo que tengo un error me está diciendo que ya existe que el evento ya existe y que no es repetible claro entonces por supuesto ok vamos a volver al caché regresamos aquí al tracker bueno parece que tenemos un error aquí en esta versión del sistema porque a pesar de que tenemos una inscripción distinta me está detectando como si fuera la inscripción anterior y ya tengo el evento y por eso no me deja agregarlo claro bueno bueno pues qué pena pero sí esto es una pequeña falla en el sistema que vamos a reportarla pero entonces qué ocurriría aquí que si yo vamos entonces a modificar el indicador para que podamos ver qué es lo que sucede en las nuestras cuentas que podamos utilizar la información como está ahora mismo entonces en el indicador de programa voy a decir que para el de personas cuando cuento casos voy a decir que en vez de tener esta condición porque no puedo tener la misma persona con dos casos dado que no me está dejando agregar el evento yo voy a contar entonces inscripciones inscripciones el programa no voy a aplicar un filtro porque como ya vimos el sistema no me está dejando agregar el evento y pueden ser inscripciones y voy a contar listo número de casos y luego las personas lo voy a dejar igual número de personas aquí voy a quitar el filtro como parte de nuestro ejercicio de modo que tendría que contar todas aquellas personas que están inscritas al programa de malaria sin importar los eventos que tengamos dentro de la inscripción claro como decíamos esto no es lo normal no es lo deseable queremos evaluar que efectivamente la información es correcta dentro de cada uno de los eventos sin embargo por esta pequeña falla que no me permite agregar el evento en la segunda inscripción es que lo voy a hacer así de momento y vamos a regresar a nuestra tabla dinámica voy a contar número de casos y número de personas decíamos me falta actualizar marco me podrías hacer el favor de actualizar las analíticas si ya dame un segundo ya lo corro aquí ahí estamos entonces ya están corriendo dame un segundo muchas gracias entonces vamos a revisar como utilizamos estas estas dimensiones dentro de mi reporte lo primero que vamos a observar es que en esta configuración de mi tabla dinámica que yo he hecho en este momento he elegido mis dos indicadores el periodo anual porque yo sé que esta captura que he hecho se encuentra en el mes actual de modo que si yo voy a los últimos 12 meses no me va a incluir el mes actual pero si lo tengo en el anterior eh aquí parece que si tenemos algo de datos en líneas urbanas en diferentes meses interesante ok entonces en urbanos tenemos dos y ya me está dando ok aquí ya me está dando la información actualizada gracias Marco por la actualización aquí vemos que en el número de casos con malaria me está contando dos porque tengo dos inscripciones a pesar de que es la misma persona y en el número de personas me sigue contando uno porque estoy contando entidades esto es una diferencia importante a tomar en cuenta luego entonces decimos yo elegí mis indicadores luego los periodos las unidades organizativas he elegido a pesar de que estoy eligiendo el la raíz de mi de mi jerarquía dado que yo estoy utilizando mi mi dimensión dinámica urbano rural para clasificar las unidades organizativas si yo no estuviera utilizando esto definitivamente me daría una una sola línea para training land y agregar esta esta dimensión dinámica me va a permitir hacer esta nueva desagregación de acuerdo con mi clasificación y algo observo aquí es cómo es que la tabla dinámica trabaja de acuerdo a la ubicación de mis dimensiones dado que yo tengo dos indicadores y mi dimensión dinámica del sistema la ha ubicado en mi diseño por debajo de los datos lo que sucede es que me va a repetir estas dimensiones debajo de cada uno de los de los indicadores o los datos para poder marcar esta desagregación la vista no es precisamente ideal para para el análisis de los datos por lo tanto aquí tenemos que trabajar un poco con la ubicación de nuestro diseño podríamos decir que la dimensión dinámica la podríamos poner en los renglones en las filas en vez de las columnas para que no me desagregue de manera individual cada uno de los datos al ponerlo debajo de esta opción en las columnas vamos a actualizar y veamos que sucede esto ya me permite hacer una lectura más sencilla más fácil de la de la información y aquí tengo entonces que para mi periodo 2021 en unidades organizativas de tipo rural no tengo información en unidades organizativas de tipo urbano tengo dos casos de malaria y una persona vamos a jugar un poco con estas dimensiones yo podría tomar entonces el periodo lo puedo pasar por arriba de los datos y podría poner los datos por debajo de mi dimensión dinámica urbano rural y que sucede que entonces me va a multiplicar las veces que se incluye el dato de acuerdo al número de miembros en mi dimensión dinámica si yo aplico un subtotal vamos a activar los subtotales que es lo que sucede la tabla dinámica me va a generar un subtotal de acuerdo a la primera columna que marca la de las dimensiones incluidas en el en el informe lo mismo que si yo hago mis subtotales de fila o de columna me va a marcar así y voy a agregar aparte totales total de columna que en este caso si yo tuviera si yo tuviera información en una unidad de mi sistema rural entonces me sumaría aquí el total pero como podemos ver la desagregación está de acuerdo a esta primera columna si yo cambio los datos vamos a jugar un poco con esto como les decía vamos a poner entonces rural y urbano debajo de los datos y veamos que es lo que sucede como pueden ver la desagregación sigue igual me la va a marcar por el primer dato que tenemos aquí esto por supuesto no tiene sentido que yo sume número de personas con número de casos pero en un subtotal si tiene sentido que yo tenga un subtotal donde me sume el número de casos y el número de personas de acuerdo con su ubicación que ya sea rural o urbano si yo lo hago a la inversa vamos a poner los datos debajo de la dimensión dinámica nuevamente voy a estar sumando información que no tiene coherencia la suma del número de casos con el número de personas son detalles finos que hay que tomar en cuenta al momento que configuramos nuestros reportes entonces ¿qué es lo que lo que tiene coherencia aquí? que pongamos los datos antes de la configuración dinámica ¿cuántos tenemos en rurales? ¿cuántos en urbanos? de casos de malaria o de personas con malaria lo voy a guardar como mi primer como parte de mi ejercicio del día de hoy vamos con malaria para el año actual y entonces aquí tengo mi primera mi primera parte del ejercicio ¿qué podría hacer adicionalmente? cuando tengo una cuando tengo una tabla sumamente grande que me presenta poca información una de las cosas que yo podría hacer es ocultar las filas o las columnas vacías en este caso me ocultaría una de las dimensiones dinámicas lo cual no es ideal pero esto podemos hacer de esta manera el sistema también hay que tomar en cuenta que hace un redondeo automático y podríamos evitar el redondeo si necesitamos analizar información que incluye fracciones y queremos ver estas fracciones podemos activar evitar el redondeo y por supuesto podemos hacer una podemos cambiar el tipo de agregación cuando tenemos elementos de datos que hacen por ejemplo suma y podría cambiar la agregación y decirle que quiero que me haga una un promedio por ejemplo en vez de una suma y el tipo de número si queremos el porcentaje porcentajes o valores y cuando tenemos información que viene de programas podemos podemos pedirle al sistema que nos incluya información que solo viene de eventos completados esto es sumamente útil porque cuando hablamos de validar la calidad de los datos si yo tengo un evento agregado en mi programa que no está cerrado y que tiene información parcial que sucede me lo va si yo no hago esta verificación como estaba haciendo inicialmente donde estoy pidiendo que en el indicador que verifique mi indicador que tenga yo un valor específico para saber que mi evento es válido cuando yo hago esta configuración en el programa donde digo que mi evento tiene datos obligatorios y ¿qué es lo que ocurre? solo voy a poder completar aquellos eventos donde he capturado mi información que está marcada como obligatoria lo primero que yo tendría que marcar aquí como obligatorio es el resultado de malaria por supuesto del tipo de prueba estos son datos importantes que debería marcar como obligatorios de modo que cuando yo creo mi tabla dinámica incluir eventos únicamente eventos que hayan sido completados me va a permitir hacer esta validación de modo que eventos que me hayan agregado por error y que no capturaron la información uno los voy a contar a pesar de que mi indicador esté abierto y que no tome en cuenta validar que tenga información en ese elemento de datos como lo vimos aquí en la cuenta de personas si yo no estoy validando que tenga respuesta en elemento de datos de malaria si voy a validar que únicamente tome este dato de eventos completados y por lo tanto estoy teniendo una cadena que valida mi información luego Marco nos mostraba la semana pasada el tema de las leyendas yo he configurado una leyenda para ser parte de mi vigilancia epidemiológica y marcar donde con claridad donde es que tengo casos de malaria entonces aquí ya tengo que sucedió aquí lo primero que vamos a ver es he marcado mi información en rojo cuando tengo casos de malaria eso es número uno y número dos ya no me está contando la inscripción vamos a verlo aquí tengo una inscripción que no tiene eventos por lo tanto al momento en el que yo le estoy diciendo a mi tabla dinámica incluir solo eventos completados a pesar de que no estoy contando eventos sino que estoy contando inscripciones mi inscripción no tiene ningún evento completado por lo tanto no debe de contarlo y eso es lo que ha sucedido aquí vamos a regresar aquí está mi entidad y entonces a pesar de que tengo mi inscripción cerrada donde está este evento de diagnóstico y tratamiento que está cerrado tengo la inscripción en uso que no tiene eventos y que sucede entonces mi cuenta bajó a 1 si yo quito esta validación incluir solo eventos completados me tiene que subir otra vez a 2 ahí está y lo podemos ver esto es un punto importante para nuestra como decía para validar la calidad de los datos esta inscripción dado que no tiene información no debería contarla como un caso de mal algo verdad entonces voy a indicar nuevamente que solo quiero eventos completados y aquí tengo ya mi mi primera mi primera mi primera tabla entonces yo voy a crear otra otra tabla más pero vamos a revisar que fue lo que yo hice con mi con mi set de leyendas para que puedan observar que sucede con estos colores porque si ustedes pueden ver yo a pesar de que tengo más valores la información el color no cambia y esto es importante porque en un ámbito de eliminación de malaria lo que queremos ver es aquellos como parte de la vigilancia queremos ver aquellos lugares o aquellas universidades organizativas regiones donde tenemos casos reportados entonces vamos a ver aquí qué es lo que yo he hecho con las leyendas y nos servirá un poco como repaso de esta sesión que Marco nos ha dado la semana pasada vamos al set de leyendas y aquí podrán ver que yo he incluido un set de leyendas que dice se llama número de casos de malaria y mis siete leyendas tiene solo dos clasificaciones estoy empezando desde menos mil a cero para poner en verde que es donde me interesa que si tengo cero casos me los pusiera en verde y de cero a mil y me los pone en rojo de modo que no importa cuántos casos tengo siempre que esté debajo del del valor de mil me los voy a poner en rojo si yo tuviera eventos negativos donde me dice que la prueba es negativa podría contar estos eventos y decir y aplicar un cero en mi evaluación donde tenía yo en el indicador la condición entonces si podría poner en verde las casillas sin embargo como yo estoy capturando únicamente casos positivos al no existir información no puedo poner un cero porque el sistema me está regresando un valor nulo que no es lo mismo que tener un cero o sea no una una cosa es la ausencia de datos y otra cosa es tener un dato que es igual a cero y por eso no tenemos en verde las casillas donde no hay absolutamente nada veamos entonces voy a hacer una tabla más donde lo que nos va a ocupar ahora es yo lo voy a hacer con mi programa de casos pero ustedes lo pueden hacer con su programa de personas y que es lo que me me interesa ahora hacer vamos a a ver vamos a hacer una nueva tabla yo voy a como les decía voy a utilizar mi programa de casos pero ustedes pueden hacer su programa de personas lo que yo quiero hacer es vigilar en qué zonas del país se presentan casos entonces voy a traer aquí un número de casos de malaria reportados mi periodo va a ser los últimos seis meses este semestre y el anterior quiero unidades organizativas en vez de utilizar mi dimensión dinámica lo que voy a hacer lo que voy a hacer es utilizar niveles le voy a decir que quiero ver los distritos de la región de la región y de la región alimentos en mi diseño quiero los periodos en la parte superior y mis datos en las filas quiero las unidades organizativas en las filas también ya vamos a actualizar aquí vemos casos reportados lo vamos a cambiar porque no tiene sentido que yo esté diciendo que yo repita casos reportados en todas las filas derivado que estoy haciendo estoy poniendo las unidades organizativas primero y luego los datos así que tenemos esta corrección del diseño vamos a poner la unidad organizativa debajo de los datos y ahora sí esto ya tiene coherencia y nuevamente vamos a decirle que queremos ver esta información aplicando la leyenda que me marque de manera visual e inmediata aquellos lugares donde tengo casos de malares reportados y ya tenemos ahí nuestra casilla en rojo y esto lo voy a guardar entonces perdimos vale la pena que tomemos en cuenta un tipo de nomenclatura al momento de dar nombre a nuestros favoritos a nuestros reportes y es por supuesto por el tema de la academia nuestras iniciales como prefijo después describir cuál es la información que contiene en nuestro reporte y el periodo dentro de mi descripción yo he incluido la ubicación o el uso de mi jerarquía de unidades organizativas de modo que cuando yo vea cuando un usuario cuando cualquier persona lea el nombre de mi reporte esto se entienda rápidamente qué es lo que podemos esperar al momento en que cargamos este reporte y este tipo de informe por supuesto me va a ayudar a realizar vigilancia epidemiológica donde yo tengo rápidamente identificado en qué distritos se están reportando casos de malaria vamos a regresar la primera pantalla del sistema y aquí lo que voy a hacer ahora es voy a crear un tablero de mando de vigilancia de vigilancia y que es lo que voy a hacer es voy a agregar mis reportes empezamos con dónde están reportados los casos de malaria y luego casos y personas ahora lo voy a guardar entonces como decíamos mi primer informe me permite mi primer informe me repite me permite verificar dónde y cuánto de acuerdo con con el entorno cuántos casos de malaria y cuántas personas reportan casos de malaria utilizando esta dimensión dinámica entre rural y urbano y decíamos que aquí como parte de nuestra calidad de datos hemos activado que únicamente tomemos información cuando tenemos eventos que han sido cerrados o completados y luego mi segundo reporte que incluye casos de malaria reportados en distritos por semestre donde aquí lo que me interesa es ver específicamente qué distritos me están reportando casos de malaria aquí como tengo la dimensión dinámica no puedo ver cuáles son los distritos porque tengo esta clasificación dinámica y aquí he quitado la clasificación dinámica y podemos ver los distritos específicos no he quitado los renglones vacíos ni las columnas vacías porque en este esquema nos interesa ver aquellos lugares que tienen tanto como los que no tienen malaria listo y otro punto importante que platicamos el día de ayer es la agrupación cuando veíamos esta este repaso de la semana pasada hablábamos también sobre el tema de la agrupación de los indicadores ¿verdad? entonces algo que tendríamos que verificar es donde Marco nos mostró la semana pasada donde hacíamos este ejercicio de incidencia de malaria lo que nos faltó es agregar esta información a un grupo de indicadores ¿y qué sucede si yo tuviera un conjunto de grupos de indicadores o un set de grupos de indicadores si yo agregar aquí un set entonces lo que sucedería es que el sistema me va a agregar estos dos los resultados de los dos grupos dentro de una nueva dimensión y sumaría la información no lo vamos a hacer porque no es necesario pero ya tenemos este este grupo para para análisis de este indicador de malaria y en el caso de indicadores de programa podríamos hacer lo mismo sin embargo no es del todo necesario yo lo voy a hacer aquí voy a agregar nuestros indicadores y como decía no es necesario porque el mismo programa nos funciona como una forma de agregar o de agrupar los indicadores sin embargo vamos a crear este grupo ya tengo aquí mis indicadores de malaria que todos son pertenecientes a el grupo de a mi grupo a mi programa a mis programas de a mis programas de malaria aquí con esta agrupación algo más que estoy haciendo es que estoy agrupando indicadores que vienen de diferentes programas esto es una cosa a pesar de que tengo para personas tengo número de casos con malaria y número de personas con malaria y para el grupo de casos para el programa de casos tengo casos de malaria reportados los tres indicadores los estoy poniendo en el mismo grupo de indicadores listo ok pues platíquenos como van con el ejercicio voy a exportar las tablas dinámicas nuevamente para ayudarles con con el ejercicio pero díganos que si tienen alguna pregunta y como les va con el ejercicio ok aquí nos piden la hoja de asistencia para el día 7 si vamos a ver si ya lo hice ya lo hice si el problema era el de los usuarios que no estaban agregados pero ya ya les funcionó yo creo por ahí también está la pregunta de Johnny si la quiero revisar ah bueno la tarea del día de hoy creo que no está arriba la tarea del día de hoy no tiene una tarea bueno y lo otro sería la que yo ni preguntaba si que diferencia había entre o sea cuando uno crea imagino que es un indicador entre suma y conteo en el tipo de agregación ok vamos a ver entonces que cual es la cual es la diferencia entonces supongamos que tengo un indicador donde voy a revisar un dato que tenga en el sistema que me guarde un dato booleano falso o verdadero que es lo que va a suceder no es por supuesto no es el caso de nuestra configuración el día de hoy pero que es lo que va a suceder si yo tengo yo puedo sumar si tengo este dato booleano y yo tengo una cuenta de eventos donde tengo valores me va a contar todos los eventos sin importar si mi valor es verdadero o mi valor es falso si yo le pido que me haga una suma entonces que va a suceder que me va yo puedo sumar estos verdaderos como uno y el cero y el falso como cero y entonces esa suma me va a dar el total me va a dar el número de eventos que sean que tienen valor uno o valor verdadero sin embargo si yo le digo que me cuente me va a decir todos los eventos porque el valor cero cuenta como un valor otra posibilidad es vamos a decir que tengo yo un programa donde estoy distribuyendo algún medicamento o voy a decir el ejemplo que manejamos en otro de las academias un programa de prevención de VIH donde distribuyo condones si yo le pido en mi indicador que me haga una cuenta y yo le digo que la cuenta que va a ser sobre el valor de mi de mi elemento de datos de número de condones distribuidos que es lo que va a suceder si yo tengo un valor cero me lo va a contar si yo tengo un valor diez me lo va a contar igual si lo que me interesa saber cuántos condones distribuí necesito hacer una suma para que entonces me sume aquellos valores de entero positivo que yo tenga en mis eventos no sé si con eso quedamos tenemos algo de claridad con el tema la diferencia a ver en los sets de grupos ok marco ya se encargó aquí de que todos tengan la posibilidad de crear sets de grupos muy bien tenemos alguna otra pregunta alguna adicional bueno yo creo que no parece que el tema quedó claro vamos a regresar a nuestra tabla dinámica y vamos a ver otra vamos a revisar el resto de las opciones que tenemos para trabajar con nuestra tabla dinámica y aquí les voy a mostrar algo algo nuevo que tenemos en el sistema también bueno tenemos número uno que podemos guardar los favoritos verdad que ya lo hemos visto en las academias anteriores si yo selecciono si yo configuro mi reporte como lo he hecho en los ejemplos que vimos anteriormente yo lo puedo guardar con un nombre y una descripción posteriormente lo puedo abrir y le puedo cambiar el nombre puedo aplicar traducciones si tengo un sistema que debe ser multilingüe lo puedo traducir seleccionando el idioma al que voy a traducir si yo lo escribí por ejemplo en español lo puedo traducir en inglés y puedo agregar un título y una descripción en inglés tenemos el tema de las interpretaciones donde yo puedo aplicar aquí una interpretación esto que me ayuda a lo que me ayuda es a poder hacer algo más que una descripción del informe yo puedo decir que yo puedo compartir con un grupo de usuarios y decirles es como digamos como como hacer una una evaluación de de mi reporte y compartirlo con yo voy a decir que lo voy a compartir con mis con mis capturistas y voy a hacer una descripción en una interpretación de los datos aquí para esta interpretación yo podría decir por ejemplo que el reporte el informe datos agregados agregados por por el ámbito geográfico organizativas organizativas solo creo que la sesión del día 10 era eso pero igual está bien lo vamos a ver con mayor detalle si 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 ok entonces no voy a tener acceso público y lo voy a compartir y ahí tengo ya mi interpretación listo entonces dentro de las herramientas que tenemos aquí en la tabla en las tablas dinámicas tenemos aparte de las opciones tenemos la posibilidad de descargar la información podemos descargar en formato Excel en formato CSV hipertexto que el hipertexto nos permitiría cargar esta información como una página web en otro sitio y luego también está la opción de descargar como fuentes de datos sin formato lo cual nos permitiría hacer un intercambio de información con otros sistemas incluso este 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 tipo de de descarga lo podríamos nosotros capturar el el enlace que utiliza el sistema a la API para para hacer esta exportación y utilizarlo en un script en un script que toma los datos de DHS y los lleva por ejemplo a Power BI o a otro o a otros sistemas ok me dice aquí Janet que tiene algún problema aquí con los modelos ¿a qué modelos te te refieres Janet? vamos a hacer aquí una un ejemplo de descarga le voy a decir que quiero descargar como Excel y entonces los datos de manera ya tengo esta descarga y vamos a ir a nuestra carpeta de uso de la información voy a agregar aquí el archivo Excel que ha descargado por aquí puedan verlo ustedes aquí está la información que me ha descargado de el sistema como podrán ver es exactamente como lo tengo representado en la tabla dinámica aquí está lo único que no tengo aquí son los subtotales porque al exportar Excel no me no me exporta estos estos subtotales pero si tengo la la información específica aquí está Training Land como mi unidad seleccionada y mis mi dimensión dinámica rural y urbano con el elemento de datos de casos de malaria y por supuesto aquí el sistema aplica aplica una lógica para traducir la información y de modo que aunque yo tengo visualmente esta esta relación del del elemento de datos para los dos renglones en mi tabla dinámica a la hora que yo exporto a Excel el sistema no hace esa relación por lo tanto es suficientemente inteligente para duplicar el elemento de datos que debe de ir relacionado con cada uno de los renglones de mi dimensión de mi dimensión dinámica y me presenta la columna de periodo como está como está marcado ok dice Janet pero te refieres a el a las relaciones cuando hablamos de los números A y B estás hablando de las relaciones ¿verdad? ok perfecto entonces y lo revisamos otra vez antes de terminar la sesión de hoy listo aquí tengo mi entonces esto es como lo hemos exportado a Excel y tenemos la otra opción las otras opciones CSV que es similar al caso del Excel vamos vamos a revisarlo también aquí está mi CSV y podemos ver que me ha traído algo más de información porque me trae números de identificación internos del sistema voy a pedir que me lo haga con Google Sheets para que podamos ver la diferencia a diferencia del Excel que veíamos el Excel tiene un poco de formato en el caso del CSV lo que lo que el sistema nos trae es la información para su uso un poco un tanto en crudo y por eso me trae estos identificadores aquí los podemos ver si yo tuviera un código configurado para cada uno de mis indicadores el código estaría en esta columna en la columna C y tengo el el identificador interno de de la unidad organizativa como sabemos esta no es una unidad organizativa es una dimensión dinámica sin embargo me trae este identificador no tenemos código por supuesto de otra forma estaría aquí y ni tenemos descripción pero también nos la incluiría aquí en el archivo y tenemos el periodo ¿cómo podríamos aprovechar este tipo de formato? esto es algo interesante ya que nos permitiría con estas dimensiones dinámicas con los grupos y los sets de grupos nos permitiría agregar la información y si tenemos esto si tenemos coincidencia en el ID interno o el código de esta dimensión dinámica con un ID de una unidad organizativa real en otro sistema o un código en otro sistema nos permitiría importar la información agregándola de esta manera particular como la hemos hecho con la dimensión esto es muy interesante para poder hacer integraciones entre dos instancias o con otros sistemas listo vamos a cerrar aquí y regresamos a nuestra tabla y aquí tenemos los otros números de descarga me voy a pedir que me descargue la fuente de datos en formato en Excel con y lo voy a poder pedir con nombres de datos Y vamos a ver cómo mostrar la información. Aquí como ven, ya no tengo este formato que veíamos en el otro archivo. Vamos a ver la diferencia. Aquí en el archivo yo tenía la unidad organizativa arriba. Y tengo los renglones como están organizados en mi tabla dinámica. Primero los indicadores, luego la dimensión dinámica de unidades organizativas. Y en el caso de la información sin formato, lo tengo aquí, sin ese formato. Y por supuesto, únicamente me trae los renglones donde hay información. Aquí pueden ver que no tengo este indicador de que es Training Land. Y como yo solo pedí nombres, pues únicamente me trae eso. No trae indicadores internos del sistema. En vez del periodo que yo lo tenía en la columna, aquí, me lo trae para cada uno de los renglones. Y esta sería otra forma en que podríamos aprovechar la información para integrar con otros sistemas. Listo. Entonces, revisemos la tarea para el día de hoy. La idea es que puedan configurar este set de grupos, urbano-rural, que agreguen dos grupos de unidades organizativas, una urbana y otra rural. Y que configuren dos tablas dinámicas. Una donde podemos ver los casos con la dimensión que configuramos. Vamos a regresar al tablero. Aquí está la primera parte de nuestro ejercicio. Es esta donde podemos ver el total entre rural y urbano. Como les decía, no es necesario que utilicen los dos esquemas, como yo lo he hecho con el de personas y el de casos. Pero sí que utilicen los indicadores que trabajaron con Marco, para que podamos ver la información, número de casos o personas en ámbito rural y en ámbito urbano. Y que pueden aplicar o no el set de leyendas, pero que se vea que utilizaron la dimensión dinámica. Y la segunda tabla que necesitamos es donde se pueda ver las unidades organizativas donde tienen reportados casos. Y que apliquen el set de leyendas para marcar en rojo aquellos lugares donde tienen casos reportados. Como se muestra en esta tabla. Listo. Esa es la tarea para el día de hoy. Entonces, vamos a revisar qué pasó con tu modelo, Janet. Dijimos que, vamos a mantenimiento. Y decíamos que en las relaciones, tenemos el modelo A y el modelo B, persona a persona y persona a caso. Y dijimos que estaba compartido. Tú te has puesto como persona y en realidad deberías de ser miembro de tu grupo de administradores. Con eso tendríamos resuelto el tema de que puedas editar y ver y guardar datos. Esto es uno. Y el modelo B, donde tienes, te has agregado tú también para editar y para editar y ver datos. Pues aquí, esto se ve normal, Janet. No sé si quieres mostrarnos tu pantalla y vemos cómo está. Pero, digamos, una de las cosas importantes a ver aquí es, realmente no debería ser necesario que te agregues como individuo siempre que seas miembro de tu grupo de administradores. Aquí tienes que el grupo administra a los capturistas, a los miembros del tablero de vigilancia epidemiológica y al grupo de usuarios. Y en el caso de tu usuario, exacto, que seas miembro de administradores. Bueno, igual puedes ser miembro de todos los grupos, por supuesto, ¿no? Porque seas como mínimo miembro de administradores. Ahí está. Entonces, sí, creo que no deberías de tener ningún problema. Pero, si gustas, compartirnos tu pantalla y platicar y mostrarnos qué es lo que pasa con tu... Sí, nuevamente, hola, Juan Manuel. Ahorita tengo problemas en la máquina, donde estoy, el internet está fatal. Pero, en Slack dejé una imagen donde lo que hace es que, independientemente del usuario que esté utilizando, ya utilicé el administrador y utilicé mi usuario individual. Y en cualquiera de los dos, la parte derecha, me salen activos los campos. O sea, no puedo hacer la agregación. Sí veo los modelos, pero no puedo agregar información. Ok, a ver, vamos a ver. Entonces, exacto, es algo que, es lo que veíamos con César, me parece, ¿no? Que no, que no permitía, que no permitía crear esta, crear el perfil, exacto, e inscribir a la persona. Pero, ¿te permite hacer la búsqueda y agregar la relación? Sí, o sea, la relación sí la veo. Creo que la captura la dejé en general, dentro de Slack. Y es, hasta ahí llega. O sea, si yo intento poner un nombre o algún dato, apellidos o algo, ya no me deja, está inhabilitado. Ok, entonces. En ambos modelos. En ambos modelos. Y esto, ¿en cuál de los programas estás revisando esto? En el original. En notificación de malaria. Este que tengo. Sí, ajá, sí. Correcto. Ok, perfecto. Entonces. Vamos a ver cómo lo tienes. Si está compartido. Bueno, aquí, vamos a ver. Vamos a cambiar un poquito tu configuración. Para incluir tus grupos, como habíamos platicado. Primero, tus administradores. Listas. Y tus usuarios. Y tus usuarios. Entonces. Dijimos, usuarios no ven datos. Ven metadatos. Capturistas. O era que, sí. Piden datos. Y solo metadatos. Tus capturistas pueden modificar datos. Solo ver metadatos. Y tus administradores pueden hacer todo. Listo. En tu caso, tú te has puesto como individuo. Lo cual no, no es necesario. Siempre que estés incluido en los programas. Vamos a seleccionar todas las etapas. Y aplicar. Listo. Y dentro de tus atributos. Lo veo bien. Las inscripciones se ven bien. Notificaciones de malaria. Vamos a, le he puesto aquí en el código tus iniciales. Porque este código tiene que ser único en el sistema. Ok. Ah, tienes tu descripción. Está muy bien. Es persona. Es, eh. Despliega una lista. Sí. Es abierto. O sea, hasta ahí estamos todos bien. Y vamos a tracker. Creo que tendría que agregarme a uno de tus grupos. Vamos a ver. Lo voy a agregar. Sí, estoy ya con tu grupo de culturistas y con tu grupo de usuarios. Ok. Entonces. Vamos a tracker. Aquí está tu original. Voy a abrir el primer registro. Voy a decir que quiero añadir. Persona a persona. Y ya está. Pues de pronto me abre normal. Juan Manuel, si me das un minutico, ahora que ingreses el registro, te quería pedir un favorcito. Vamos a revisar, ¿sí? ¿Seguro? Ahí está. Listo. Pruébalo, por favor. Borra caché. Acuérdate de borrar caché y pruébalo. A ver. Y hasta ahora, voy a limpiar nuevamente caché. A ver. Gracias. 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 Marco, platícanos en lo que quería preguntarte no sé si alcancemos hoy de pronto mañana en el repaso pues no quiero cogerte así a quemarropas pero hay un caso de uso muy interesante por ejemplo que es el de el de uso de la leyenda como sed, como, perdón como dimensión o sea, recuerdas lo que hiciste en Guatemala, por ejemplo, para las edades, donde tienes un campo o sea, donde está la edad la fecha de nacimiento pero luego hay un un set de leyendas con los grupos etarios que permite la clasificación de las edades si no estoy mal ese es súper bonito eso sí es mágico que es usar otra dimensión dinámica no sé si nos lo puedes mostrar o o si vamos a hacer una configuración rápidamente gracias muchas vamos a hacer nuestro set de leyendas y voy a hacer aquí dos y le voy a pedir el primer voy a hacer de cero a cero a cinco voy a pedir otro que va a ser de cinco a cero este va a ser seis a diez a diez a los colores así quiero ponerlos diferentes o no 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 que lo pongas o sea pensé que por ahí a veinte o para si pienso un poco como nuestras agregaciones de adolescentes ya 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 sí 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 tienes razón esa está hasta quince sería todavía adolescente sí muy bien ajá es que sí que sería adultos ya ciertos y hasta bueno entonces vamos a hacer este el 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 siempre iniciamos con el último valor del grupo anterior 1 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 con 25 y vamos a ponerle uno más que sea 25 y más para no hacerlo muy grande entonces aquí iniciamos con 25 y yo voy a terminar con 100 como decíamos no me preocupa mucho el tema de los colores aunque si debería de hacerlo si lo voy a hacer detallado le agregaría un color diferente a cada grupo pero aquí lo que más me interesa es como me va a agrupar las edades lo voy a guardar y entonces que es lo que voy a hacer voy a regresar a mi elemento de datos donde yo puse la edad y lo puedo utilizar también en mi atributo edad en años me parece que estaba por aquí yo creo que es este vamos a ver y aquí le voy a decir que quiero en las leyendas la posibilidad de utilizar grupos de edad vamos a guardar y en mi programa de personas solo para estar seguros en mi etapa de diagnóstico y en mi etapa de tratamiento aquí agregue este elemento de datos de edad y luego vamos a agregar algo de información por supuesto el programa de personas tengo está tu marco vamos a registrar a Enzo el Sony el Sony el Sony el Sony va a usar un ID nacional 1,2 3,2 3,2 4 la fecha de nacimiento vamos a poner que el Sony nació en 1990 tiene el sexo masculino continuamos y le agregamos su diagnóstico y tratamiento en automático en automático deberíamos estarnos calculando la edad pero no lo está haciendo y revisamos por qué ese es el programa de Enzo o el tuyo ah el tuyo creo que no sé si el de Enzo tiene la regla de pronto si de pronto habrá debería estar la regla si vamos a ver ah mira dice que no encuentra la la variable o sea que aquí como que me faltaron declarar las variables en las reglas entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a corregir esto rápidamente y voy a decir que en mi programa de personas necesito la fecha de nacimiento es un atributo personas fecha de nacimiento y dice en mi programa de edad al día del evento esto lo voy a no le voy a aplicar aquí una una etapa porque quiero que corren todas las etapas y le estoy diciendo quiero que me cheques fecha de nacimiento ok que es lo que se usa aquí voy a pedir la variable fecha de nacimiento sí debería de funcionar y luego fecha de nacimiento y la fecha del evento aquí voy a calcular mis años voy a poner la edad del año entre mi atributo de fecha de nacimiento y mi fecha de evento yo lo veo bien solo cuando el resultado en el día romántico ok aquí dijimos que era vamos a ver cuando 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 no hay resultado en el área o sea que evalúa si tiene valor dije que ocultara la etapa de resultado de clasificación y luego en resultado de clasificación me corre otra regla que debe de correr todo el tiempo por eso lo he puesto uno igual a uno que no va a resultar verdadero que es lo que va a hacer es que me va a traer de la etapa de resultado ya sé que fue lo que pasó ahí que estoy utilizando el resultado malaria de el evento más nuevo en vez de claro en vez del evento actual exacto por eso me lo estoy haciendo y esto me recuerda que eso mencionó algo en respecto entonces vamos a crear otra otra variable la fecha de nacimiento creo que está bien fecha de nacimiento tributo ahora vamos a otra vez cuál es la queja acá vamos a ver la fecha aquí resultado de la fecha de nacimiento gr 0 el 3º facho de nacimiento aquí está el 3º facho de nacimiento del 3º ¿Puedo? Sé que está en el mío, está bien, te voy a hacer el mismo. Sé que está en el momento actual. Y la fecha de nacimiento parece que no tendría ningún problema ahí. Entonces, vamos a ver nuestra regla. ¿Permitir resultados solo cuando hay diagnóstico? Sí. Edad del día del evento, resultado de malaria en clasificación. Esto me va a evaluar que sea correcto y cuando tenga resultado de malaria, me lo va a traer a resultado de malaria, pero únicamente en el evento de resultado de clasificación. Sí, esto se ve bien. Vamos a ver con el caché. Tengo la impresión de que esto ha estado funcionando normal. Tengo la impresión de que esto ha sido en la industria. Tengo la impresión de que esto no tiene nada. Tengo la impresión de que esto ha sido en la industria. Tengo la impresión de que esto ha sido en el momento actual. Ok, entonces, regresamos a nuestro programa. Dijimos que tenemos el registro de ENSO y que nos tendría que estar calculando de forma automática la edad, pero ¿qué ha pasado aquí? Ok, creo que tengo la impresión de que esta fecha de nacimiento que no es el atributo que yo tenía designado anteriormente. Ok, no importa, vamos a, de momento lo vamos a poner como número. Ok, pero efectivamente es curioso que me marque este error. Ok, y luego le vamos a poner el resultado de manera que lo hicimos con PDR y su resultado es mixto. Vamos a poner el tratamiento de primera línea y sí, fue las primeras 24 horas. Por supuesto yo no le he puesto algunos otros datos que trabajaron con ENSO y con Marco la semana pasada, pero ahí está mi información donde tengo ENSO que tiene 31 años y vamos atrás. en el caso de Marco, vamos a ver qué edad tenía calculada. Vamos a completar este evento, esta inscripción. y vamos a la inscripción anterior, donde sí tengo datos. Aquí como ven, sí, para este caso sí me calculaba la edad perfectamente en automático. Vamos a reabrir esta inscripción. Abrir el evento, cambiar el dato, Marco te vamos a quitar unos cuantos años. Listo, 17 lo vamos a poner, completar. Ok, y entonces ¿qué hacemos con esto? Vamos a... A las analíticas. Exportar, vamos a calcular. Y entonces, vamos a... El informe de eventos. Donde queremos contar el número de eventos que tenemos por grupo de edad. Entonces, en el programa de personas para el diagnóstico y tratamiento. Yo quiero ver por el tipo de prueba. Cuántas personas tenemos por grupo de edad. Entonces, tendríamos que ver... Edad... Elementos de datos. Y aquí cabe aclarar. Los dos son elementos de datos. No estoy trayendo un atributo. Y como pueden ver... En mis leyendas, ya tengo asignados automáticamente los grupos de edad. Porque es lo que tenemos configurado para el elemento de datos. Lo voy a quitar. De modo que nos permita ver la información como está. Yo voy a pedir para este año. Para todas mis unidades organizativas. Aunque podría utilizar nuevamente nuestras dimensiones dinámicas. Y ahí está. Rural y urbano. Le voy a cambiar el diseño. Voy a pedirle que me ponga... Rural y urbano. Aquí arriba. Y entonces tengo... Que para Marco. Que tiene 17. Y Enzo que tiene 31. Tengo un... Un evento... Para una persona de 17 años. Y... Para PDR. No tengo para microscopía. ¿Y qué sucede? Si yo aplico... Esta dimensión. Esta agregación. Con el set de leyendas. Me tendría que cambiar. En vez de darme la edad específica. Me tendría que... Sumar. De acuerdo a dónde... En qué grupo cae esta... Este dato. Y ahí está. Enzo cae en los de 25 y más. Y Marco cae en los de 16 a 20 años. Y ahí está nuestra clasificación. Este es el ejercicio Marco. No. Es muy bonito. Es... Es... Es mágico. Muy chévere. Gracias. Ese sí me parece muy interesante. Y es muy útil. ¿No? Porque no hay que... Estar creando los grupos previamente. Sino que... Pues simplemente... Se hacen... Se hacen... Ya. De esa manera. Bueno. Vamos a guardar este ejercicio. Que hicimos ahorita con Marco. Un poco. Y lo vamos a poner... Aprovechamos que tenemos este... Este dato. Y lo vamos a poner... En... 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 Nuestro problema. Un momento. Listo. Listo. Y ahí lo tenemos. Y ahí lo tenemos. Utilizando las dimensiones dinámicas. Para clasificar nuestras unidades organizadas como rurales urbanas. Tenemos el número de casos. Por grupo de edad. Aplicado al elemento de datos. Que tenemos en el... En el evento de grupo de... En el evento de edad. Eh... De... Perdón. De clasificación. Eh... En el evento de... De diagnóstico. Y... De... De malaria. El... Elemento de datos de edad. Que aquí es importante... Señalar. Estamos calculando la... La edad. Al momento en que hacemos la detección de la... De la malaria. Por lo tanto, está en un elemento de datos. Y no en un atributo. Que si lo tenemos en el atributo. Imagínense. Cada vez que registramos un caso de malaria para la persona. Tendríamos que estar cambiando la edad. Y la información histórica no tendría coherencia. Porque entonces siempre sería la edad. De la última vez que cambiamos ese dato. Sin embargo, en el... Bajo la situación de... De tenerlo en el... En el programa. Vamos a verlo aquí. Si yo quisiera hacerlo por... Por atributo. Eh... Voy a... A regresar a mi conjugación de programa. Donde yo tengo... Un atributo de edad en año. Que utilicé para mi programa de... Eh... Donde la... La instancia es... Eh... Casos de malaria. Aquí... Puedo utilizar... Lo... Lo utilicé para el número de casos. Pero también lo puedo utilizar en grupos de edad. Grupos de edad. Grupos de edad. Voy a traer... Voy a traer mi atributo. Aquí lo pueden ver. PA. Que significa Program Attribute. Mi atributo de programa. Lo voy a traer. Aquí me dice que es por grupos de edad. Y... Efectivamente. Le puedo decir. Quiero que me digas de este año. Por grupo de edad. Cuantos... Eh... Casos tengo. Y tendría que darme aquí la... Por supuesto. Tendría que darme aquí la cuenta. Como no tengo... Como no he corrido las analíticas... Eh... Con esta modificación. No me da el número. Pero lo voy a guardar. Y lo voy a decir. Eh... Listo. Entonces. Entonces, quiero ver aquí, lo dice a nivel nacional, por lo que lo dejo a nivel de Training Lab, pero voy a decir que quiero verlo a nivel de distrito. Decíamos que para un esquema de eliminación, realmente eso es lo que nos interesa. Y entonces, aquí puedo ver en la región animal y en la región alimentos, nuestros distritos. Aquí está el caso de 34 y el caso de 35, pero le quiero aplicar los grupos de edad. Ya están los subtotales. Vamos a guardar el cambio. Y agregarlo a nuestro tablero de mato. Gracias. 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 Y 06, pues sí, estamos acá concentrados. Sí, sí. Pues sí, ya se nos ha roto el tiempo que teníamos reservado para el día de hoy. Yo termino con este ejercicio que nos ha solicitado Marco. Voy a guardar los cambios y hagamos analíticas nuevamente. Entonces, díganos si tienen alguna duda, por favor. Espero que haya quedado clara la sesión del día de hoy, la tarea que esperamos ver con ustedes. Como habíamos platicado la semana anterior y como parte de los objetivos de la academia de estas dos semanas, lo que queremos hacer es que al final tengamos un tablero de mando donde podamos hacer precisamente un proceso de toma de decisiones y vigilancia epidemiológica. Y aquí ven que esta leyenda que yo apliqué a mi atributo, ahora que actualicé analíticas y tablas de recursos, ya tengo la información que se presenta que mis dos casos que yo tengo capturados en el sistema, ambos son de más de 25 años. Por lo tanto, me los cuenta justo aquí y están en el distrito de Aves. Listo, pues muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Esperemos que no tengan ninguna complicación para la entrega de la tarea y los vemos el día de mañana. Gracias. 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 Gracias.